Gracias. Ok, pues bienvenidos a nuestro MOOVOP virtual. Hoy es junio 12, 2020, Kinder 1. Presentando la clase de Miss Rose y Miss Santa Cruz. Ok, bienvenidos, bienvenidos, buenas a todos. Primeramente les quiero dar las gracias a todos por decir presente al Día de los Logros, aunque sea virtual. Muchas gracias por la confianza que nos brindaron y por todo su apoyo durante este año, durante todo el año. Sin más preámbulos, queremos comenzar con la actividad. Queridos padres, hemos llegado al final del año escolar y me corresponde devolverles a su hijo, ese mismo niño que dejaron a mi cuidado el año pasado. Se los devuelvo con un poquito más de peso, un poquito más alto, meses más sabio, más responsable y más maduro que antes. Aunque su hijo hubiese hecho todo esto sin mí, ha sido un privilegio para mí observar su personalidad desenvolverse día a día y maravillarme al ver cuánto ha cambiado. Aunque su hijo hubiese hecho todo esto sin mí, ha sido un privilegio para mí observar su personalidad, desenvolverse día a día y maravillarme al ver cuánto ha cambiado. Hemos celebrado juntos cada logro, cada éxito y cada demostración de su ser. Les devuelvo a su hijo con un poco de resistencia, ya que en estos meses que hemos pasado en nuestro salón, hemos forjado una unión especial que siempre mantendremos. Juntos hemos vivido, amado, reído, jugado, aprendido y enriquecido nuestras vidas este año. No quisiera que el año terminara, pero ya es hora de devolverles a su niño. Cuídenlo bien porque su hijo es único. Recuerden que siempre estará interesada en su niño y en su destino. A donde vaya su hijo, las cosas que haga y lo que emprenda con su vida. Compartiré sus alegrías y sus tristezas porque siempre los recordaremos. Con mucho cariño, sus maestras. Me siguen entrando. Ok, ahora vamos a pasar al mensaje, al poema por Juliana. Nuestras manitas abiesas que tantas cositas hicieron, hoy ya se van preparadas para iniciar con su abuelo. Lo queremos. Trabajas y juegos, santuras y buenos amigos. Y muchos, muchos sueños. Nuestras alas nos han crecido y kinder nos queda pequeño. Y nos toca despedirnos. Celebremos todos juntos que terminamos el Kindergarten y el primer grado. Nos vamos. Y ahora presentamos la clase de Kindergarten 1, 2019-2020. Y ahora presentamos la clase de Kindergarten 1, 2019-2020. Y ahora presentamos la clase de Kindergarten 1, 2019-2020. Y ahora presentamos la clase de Kindergarten 1, 2019-2020. Y ahora presentamos la clase de Kindergarten 1, 2019-2020. Y ahora presentamos la clase de Kindergarten 1, 2019-2020. Y ahora presentamos la clase de Kindergarten 1, 2019-2020. Gracias por ver el video. 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 Hi guys, my name is Fabian and these are my memories for kindergarten. I love Mr. Hoffman's class because you get a sing and I love Mr. Art class because you get a work out. I love my teacher. I love my friends. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Bye. 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 ¡Gracias! 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 My favorite parts of� the gardenispers are lunches and science fairs. Have fun kindergarten, очка— En la presentación de fotos, hice un resumen de muchas de las experiencias que tuvimos y de muchos de los recuerdos que nos llevamos. Hoy les quiero contar una historia, ¿quieres conocerla? Hoy, hace 10 meses, niños, niñas y padres un poco temerosos llegaron a esta escuela y ahí estábamos las maestras. Y les dimos la bienvenida, asegúrate que comenzaríamos una gran aventura. Desde aquel lejano día, hemos ido aprendiendo mientras nos divertíamos. ¡Hicimos nuevos amigos! Aprendimos los números, las letras y ya sabemos leer y escribir. También aprendimos fuera de la escuela. Fuimos a la granja. También visitamos el zoológico. Y por último, al museo. Durante estos meses celebramos... Día de la visión de gracia. Día de navidad. Día de la amistad. Cien días de clases. También nos convertimos en científicos. Día de navidad. Dejamos atrás este lugar donde... Tanto hemos aprendido y compartido. Pero de momento todo cambió y comenzamos nuestra educación a distancia. Día. La d är. Gracias por ver el video Y para sentirnos juntos Y enviamos a mi Santa Cruz Y allá mi Rose Blanca Y por detrainar Y por ayudar Con el alza y darme confianza Y por darme fuerza Para seguir más Te puedo decir Hoy puedo soñar Gracias por ver el video 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 Y para cerrar el año Les llevaremos a su regalito Le llevamos su regalito Y su diploma Gracias por ver el video 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 Has crecido tanto, tanto, pero tanto Que ya es hora de terminar el kinder De decirnos adiós Y dejarlos volar Ahora quiero que todos se quiten el mute Para que me acompañen Para cantar Hoy es nuestro último día ¿Estamos listo? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿No quieres escuchar? ¡Sí! ¡Nada! ¡Nada! ¿Quién es el último día? ¡Ya no hay que marchar! ¡No hay que marchar! ¡Soy más grande! ¡Y tengo que continuar! ¡Pero mi ministro! ¡Uuu! ¡Pero yo me voy a hacer más que mi ministro! ¡Yo no! ¡Pero yo no! ¡Pero yo no! ¡Pero yo no! ¡Pero yo no! ¡No! ¡Uy! ¡Todo yo no! ¡Pero te desiré! ¡Pero yo no! ¡Todo yo no! ¡Pero yo no! ¡Gracias! Javier Cautista. ¡Ay! Adriana, come over here. Shade, can you look up? Javián Colón. ¡Ay! ¡Gracias! ¡Mica Jones! ¡Yay! ¡Aplausos, un aplauso! ¡What happened babe? ¡Christian Pelotes! ¡Yay! ¡Guleana Martínez! ¡Guba Kurovich! Isaiya Mutis. Jimena Colivera. Adrián Cortés. Jaira Noixi. Un aplauso, un aplauso. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Mira el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!